Un total de 19 embarazadas se mantienen hospitalizadas en el hogar materno Lidia 12, un centro de salud de referencia en Niquero por la vulnerabilidad de las instantes. Desde la entrada a la institución se adoptan todas las medidas para realizar el lavado correcto de las manos, el baño podálico, el uso del nasobuco, el distanciamiento físico. Aquí todas las pacientes tienen su vaso, su cuchara, todas las cuestiones de uso personal son solamente de ellas. El uso del nasobuco es todo el tiempo y se cambia cada cuatro horas. Ante la amenaza de la COVID-19 se toman todas las medidas para evitar la aparición de casos en el hogar materno Lidia 12. En esta instalación las embarazadas reciben todo tipo de atención, una atención multidisciplinaria porque acuden todos los especialistas que necesitan evaluar a una gestante en correspondencia con la patología o con el proceso patológico por el que ingresan, aun cuando la mayoría son procedentes de los lugares rurales o lugares más distantes por la edad gestacional, siguiendo un protocolo médico de que a partir de una edad determinada en la gestación de la embarazada se institucionaliza para dar un mejor seguimiento y evitar los partos extrahospitalarios y otras complicaciones. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica, hoy se hace de una manera más estricta para que el programa materno infantil no tenga mayores afectaciones. Las estantes que se alojan en el hogar materno en su mayoría son del área rural, aunque también se hospitalizan a embarazadas de la cabecera municipal con requerimientos médicos. Lograr un desarrollo óptimo del embarazo protegiendo la salud de la madre y el feto es el principal objetivo de quienes tienen la enorme responsabilidad de trabajar en el hogar materno Lidia 12, un centro de salud en Niquero que mantiene su funcionalidad en tiempos de pandemia de COVID-19. Hortensia Carde ya para este espacio.